¡Hola! Bienvenidos a otro vlog. Es de mañana, salgo un poquito tarde, pero ya vamos a ir al gym. Este es mi outfit del día para ir al gimnasio, porque hoy vamos a estar enfocándonos en la parte de arriba. Y también vamos a hacer un poquito de cardio, así que ¡vámonos! La verdad no estaba pensando en bloguear, pero vi un mensaje en Instagram que me decía ¡Gii, extraño los vlogs largos! Y dije, ¿sabes qué? Voy a bloguear. Tengo shortsitos abajo de este short que me lo voy a quitar. Nada más que me puse estos shorts arriba porque necesito ir por gas primero. Y no me gusta estar usando como ropa muy pegadita y corta ahí, porque hay muchos señores. Pero bueno, ¡vámonos! Siempre, siempre se me olvida dónde dejé el coche. ¡Encontramos! Hoy, chicos, hoy como que el día se ve bien, bien gris. Siento que va a empezar a llover muchísimo luego. Ah, no, pues está lloviendo ahorita. No odio cuando llueve así, cuando el día está como nublado y gris. Se siente tan... Como que se siente tan deprimido para mí. Hay gente que les encanta este clima, yo no entiendo. Realmente a mí me afecta tanto el clima. Le dije el otro día a mi esposo, de hecho. Le dije que es muy interesante porque en la mañana mi esposo se desperta primero. Se desperta como a las 5 de la mañana todos los días. Y siempre, siempre, cada día desde que nos casamos, cuando se despierta en la mañana, me da un besito y cierra las cortinas para que esté completamente, completamente oscuro el cuarto y que pueda dormir más yo. Y así se va a trabajar. Pero, como las cortinas pues están cerradas, literal, son cortinas como blackout, que no se ve nada, nada, nada. O sea, cero luz entra, aunque sean las 9, 10 de la mañana. Todos los días me despierto como las 7, 8 de la mañana. Y ya es cuando, como es verano, ya hay mucha luz afuera. Pero como no puedo ver por las cortinas, está solo por lo oscuro. Y hay muchos días que literal me despierto y sin saber cómo es el clima del día. Neta me di cuenta que en las mañanas me despierto. Si me despierto con muchísima hueva, cero motivación, o sea, de que no estoy emocionada para el día. Estoy como que, ah, no quiero despertarme. Despertarme. Esos días, pues me levanto porque me tengo que levantarme. Abro las cortinas. Está lloviendo. Se los juro. Y se me hizo súper cool. O sea, se me hizo loco como siento que mi cuerpo sabe. O no sé qué es, pero pues lo siento así. Hoy la verdad desperté, pues, no tan mal. Sí sentí que no dormí muy bien. Como que algo en mi cuerpo no se siente, no se sentía cómodo mientras dormía. Pero, ¿saben qué? Yo creo que es porque he estado haciendo tanto ejercicio que ahorita tengo como mucho dolor de músculo. Y por eso necesito estirarme mucho. Necesito como que, por hacerme masajitos. Pero como que ando un poquito. Mi esposo me dio unos besitos a las 5. Y honestamente, eso me, me, eso me alegro mucho. Pero cuando se despide de mí es cuando digo, no te vayas. Pero bueno, ya llegamos a la gasolinera. Aquí en Corea casi todos los lugares son self. O sea, de que lo tienes que hacer tú sola. Y yo, al principio, cuando empecé a manejar, me daba tanto miedo hacerlo. Pero bueno, vamos. Este coche nuevo me sale mucho menos de lo que yo pensé. Y necesito usar antibacterial. No, 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 no. Ya estoy en casa. Tengo que apurarme porque ya tengo que salir en una hora para trabajar. Hoy nos toca ir a las oficinas de Tu Oni. Tenemos que ir a grabar algunos TikToks hoy. Y también tenemos una junta porque vamos a estar haciendo un eventito por allá. Entonces, sé que no voy a tener tiempo para comer hasta como las 3, 4. Necesito comer algo. Y lo que más me encanta hacer cuando no tengo mucho tiempo es avena. Así que... Avena cera. A mí me gusta poner un poquito de avena. Antes me gustaba como saber cuántos gramos de avena, cuántos gramos de lo que sea le ponía. Pero ahora me da igual. De hecho, esta receta realmente me hace ir al baño así. Y también me lleno muy rápido. Entonces voy a ponerle agua y al microondas. Bueno, ya que tengo mi avena, lo que yo amo hacer es poner... Yo le pongo yogur griego. Luego le pongo crema de cacahuate. Esta es crema 100% de cacahuate. Normalmente le pondría como un plátano, como fruta arriba. Pero ahorita no tengo nada de fruta. Solo tengo pura fruta que soy muy alérgica. Como no tengo fruta que puedo comer ahorita, tengo esta barra de proteína. Tampoco tengo cereal. Le pondría cereal. Pero como no tengo, voy a meter... Voy a como que romper esto y meterlo. Me estaba muriendo de hambre ahí adentro mientras estaba haciendo ejercicio. Y esto es lo único que estaba pensando. Voy a mezclar todo. Ahorita en la casa solo tenemos pura manzana. Y durazno. Y yo soy súper alérgica a esos dos. No sé por qué soy tan alérgica, pero sí. Pero como les dije, mi esposo trabaja con sus padres, mis suegros, en un rancho. Entonces ellos tienen sus propios árboles de manzana y de todo tipo de fruta. Pero ahorita nos mandaron mucho durazno y manzana porque a mi esposo le gusta. Y yo no puedo comérmelo porque les dije como... Gracias, pero soy alérgica. Y ellos... ¿Cómo que eres alérgica? ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico! Neta, me encantó esta receta. ¡Mmm, mmm, mmm! Algo que sí quise hablar aquí en este vlog es que había bajado de peso para mi boda. Creo que bajé unos 7 kilos. 6, 7 kilos. Y estuve muy feliz con mi cuerpo. No fue una dieta estricta, pero sí bajé de peso porque lo hice por muchos meses. Lo que hice fue que controlé muchísimo las porciones que comía. Entonces sí sentía que comí demasiado. Un domingo con nams en una cita. El siguiente día, el lunes, como que comía menos. Arroz, comía menos. También algo que hacía y suena muy cliché, pero es que es muy cierto que todo esto es que tomaba demasiado agua. Entonces tomaba tanto, tanto agua que ya ni tenía hambre porque pues me llenaba de agua. Entonces muchas veces por estar tan llena de agua, comía bien, desayuno, comida, cena. Pero lo que no estaba haciendo era que no estaba buscando otras cositas que comer en medio del día. Aparte de todo eso, bajé de peso. Y bajé de peso por estar comiendo así, pero no hice nada de ejercicio. O sea, realmente en los últimos meses, antes de la boda no hice nada de ejercicio. No hice ni podas, no iba al gimnasio. Me daba tanta flojera que nada más decidí no ir. Y también había dejado de ir a podas porque no quería moretones. Porque sabía que en la boda iba a usar un vestido que se viera todo esto. Entonces ahí no fui, no hice nada de ejercicio. Pero así bajé de peso y se notaba en mi cuerpo que había bajado de peso sin hacer ejercicio, ¿saben? Porque yo conozco muy bien mi cuerpo. Pero desde que me casé, engordé, bueno, subí, creo que subí unos 4 kilos. Pero es súper padre como ahorita me estoy viendo en el espejo. Y siento que me veo, por ejemplo, subí 4 kilos. Y estoy igual a cuando empecé a conocer a NAMS hace 7 años. Hace 7 años estaba el mismo peso que ahorita. Pero cuando veo mi cuerpo se ve totalmente diferente, chicos. No necesitan enfocarse en el número del peso. Un 60 kilos con mucho músculo y un 60 kilos con cero músculo se va a ver súper diferente. Yo estoy ahí, literal, o sea, a veces me veo en el espejo. Hay muchos días en donde yo y mi esposo nos subimos a pesarnos. Nada más para ver, porque nos da curiosidad. Y yo me sorprendo porque cuando me peso digo, no mames, subí muchísimo de peso. Pero luego cuando me veo en el espejo digo, claro que no, es músculo. Y justo mi esposo me dijo, es que es músculo. Yo siento que se nota una diferencia gigantesca de cuando había bajado de peso para mi boda. Me siento diferente, veo diferente. Y algo que he mejorado mucho. Por años y años y años he estado con esto del trastorno. Que sentía que no sabía cómo controlar mi porción. Comía de más, me estresaba. Y después ya empezaba a comer como loca hasta que me doliera el estómago y así. Pero estos días estoy comiendo muy intuitivamente. Y me gusta cómo me siento. O sea, cuando digo, ya no quiero, lo dejo. Por ejemplo, si le estoy comiendo un pan chiquito así. Y se me hace muy dulce. Como que lo quiero dejar, pero antes tenía que acabármelo. Porque pues tenía un pan así. No sé, tenía en mi mente que lo tenía que acabar. Y luego me sentía mal. Pero estos días, si nada más no quiero comérmelo ahorita, no me lo como. Lo dejo, lo dejo en el refri. Y me lo como luego cuando se me antoje otra vez algo dulce y ya. Así que honestamente, me estoy sintiendo muy orgullosa de mí misma. Y de mis cambios. Porque me siento muy sana. Y hablando de eso, ya no puedo más. Creo que me eché demasiado avena. Luego se me olvida que la avena me llena demasiado. Y cuando tengo hambre me pongo demasiado. Ya ni me lo puedo acabar. Bueno chiquis, voy a bañarme, voy a ponerme lista. Solo tengo que bañarme y hacerme el cabello porque voy a ir desmaquillada para hacer videos de maquillaje. Así que voy a ponerme lista para ya irnos a trabajo. Ya son las tres y media, después de dos horas de junta. Por fin vamos a empezar a grabar algunos videos. Estamos otra vez aquí. Pero hoy no son videos de YouTube, son videos para TikTok. Aquí tenemos todos los productos que vamos a usar hoy. Y Shela preparando la cámara. ¡Es perfecto! ¡Freddy, Freddy! ¡Muy ready! ¡Ay, chicos! Después de cuatro horas, acabamos. Pero no acabamos. O sea, necesito regresar el viernes para acabar todo. Pero ya son las cinco y media. Estoy muriendo de hambre. Pero no tengo tiempo porque tengo que ir a clase de pole dance. Me tardo una hora. Y justo en una hora empieza mi clase. Entonces espero que no haya tráfico. Y luego voy a tener tiempo para comer algo. Pero me estoy muriendo de hambre. Amigos. Literal acabé clase. Como pueden ver, estoy muy sudada. Y me siento horrible. Es uno de esos días que me siento muy frustrada. Y enojada conmigo misma. No enojada, pero... Hoy, como les dije, que tuve una clase avanzada. Estas clases avanzadas, sí son avanzadas para mí. O sea, es otro nivel. Pero es uno de esos días que sé que no tengo la fuerza que normalmente tengo. Porque no comí bien y estuve trabajando mucho y bla, bla, bla. Pero me empecé a compararme muchísimo con las otras chicas de la clase. Las otras chicas de la clase, casi todas, han estado yendo a pole por mucho más tiempo que yo. Lo sé, lo entiendo. Que no puedo estar a ese nivel como ellas. O sea, obviamente no voy a estar porque, pues, el tiempo. Pero, aún así, nada más es frustrante ver cómo ellas lo hacen ver tan fácil. Y cuando yo lo hago, como que ya, o sea, ni puedo. No es que ni, ni, ni... No es como si lo pueda hacer, pero hoy se sintió como si no pudiera hacer nada desde el principio. O sea, literal, llegué a clase y yo ya estaba en modo... Y algo que noto con el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio. En el gym, o sea, cualquier deporte realmente. Y esto es lo que me impresiona mucho del deporte. Es que es todo mental. Porque los días que llego con mucha confianza y digo, ¿sabes qué? Hoy lo voy a hacer, lo voy a intentar. Aunque son cosas que no creo que lo voy a poder hacer. Al final del día siempre lo hago. Y hoy fue uno de esos días que, literal, desde el momento que vi lo que íbamos a hacer hoy. Dije, no manches, no lo voy a poder hacer. O sea, es... Va a ser imposible hacerlo. Y literal, eso me... Me como que creo que afectó que desde el principio de la clase yo ya estuve en modo... Estaba viendo a las chicas hacerlo y todas logrando todo. Mientras yo nada más me quedaba viéndolas y sintiéndome mal por mí misma. Que ya odio cuando estoy así. Y pues ahorita después de esto les había dicho que quería ir a comprar ingredientes para hacer la cena para mí y a mi esposo. Pero le llamé a mi esposo ahorita y le dije, ¿sabes qué es tu turno? Tú hazme la cena porque yo ahorita no estoy en el mood de cocinar y todo. Ahorita que también tengo que regresar a trabajar y editar algunas otras cositas para una marca. Le dije, ya no voy a poder. Pero sí, o sea, es que es uno de esos días. Oh... 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 ¡Mamá! ¡¿Qué tal?! ¡Mamá! ¡Mamá! Te pareces tan mal en mi vlog ¡Mamá! Y vi que me tardó como 2-3 horas solo la ida Y regresar otra vez 2-3 horas Solo para estar ahí en el evento como una hora Y no me habían dicho que íbamos a hacer en el evento No sabía si era como worth it ir hasta allá Entonces hoy no fui, hoy no fuimos al evento de Netflix Y está bien, solo es un evento que no vamos a ir Pero hoy estoy muy emocionada porque El video pasado que les subí, les subí un video de preguntas y respuestas Les dije sobre el trabajo de mi esposo Y muchos de ustedes me dijeron que querían verme Ir al rancho y como que estar con él un día de trabajo, todo eso, ¿no? Yo nunca lo he visto trabajar, trabajar O sea, nunca he ido al rancho para verlo trabajar Siempre voy al rancho porque El rancho básicamente es la casa de mis suegros Entonces ahí voy solo para comer con ellos Estar con ellos Pero nunca pues para trabajar He visto a las vacas, sí Pero no he visto a mi esposo trabajar, trabajar El otro día mi esposo me dijo como Me dijo que quería que me suba a un tractor Yo no sé nada, nada, nada De lo que hacen, no entiendo Me lo trata de explicarlo en coreano Y como que la verdad No sé mucho Porque quiere ver mi reacción Me dijo que Me dijo como Ay, siento que te va a dar un poquito de miedo subirte Porque es muy alto, bla, bla, bla Y él va a estar manejando Y me dijo No más quiero que estés al lado de mí mientras trabajo A ver cómo te sientes Y dije Obvio, obvio que sí He querido verlo trabajar He querido estar ahí un día con él Y pues por fin Él me invitó Y como me invitó Le dije justo Pues mis suscriptores me dijeron que querían ver un video Como un día estando contigo mientras trabajas Entonces pues Me dijo que está bien que los traiga conmigo Así que me voy a llevar esta cámara Y me dijo que me tengo que ponerme pantalones largos Manga larga Entonces Este es mi outfit Perdonen todo esto Pero ya vámonos Estoy emocionada Hello Hi Bye 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 Esto es lo que vamos a subirnos Super grande, ¿no? Super grande, ¿no? Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta muy tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!